Marco Fabián sigue a la alza en la Bundesliga y la está rompiendo a punta de goles. Desde hace tres jornadas no ha dejado de mover la red y este fin de semana vivió un momento histórico, convirtió su primer doblete en Alemania y lideró la victoria de Leintracht Frankfurt, 3-1, ante el Augsburgo. El partido eléctrico que dio el mexicano este fin de semana, con el que las águilas siguen soñando con jugar Europa League el próximo curso, fue suficiente para que volviera a ser elegido el MVP de la Bundesliga, por tercera ocasión en fila. El 10 de Leintracht ha conseguido esta emblemática distinción en ocho ocasiones, razón por la que la Bundesliga lo ha calificado como la octava maravilla.